acerca de temas de sexualidad y de pareja donde todos los días estamos aquí a tu disposición para responder tus preguntas, platicar, conversar. Hoy es viernes, ya sé esta frase que todo mundo dice que es viernes y el cuerpo lo sabe. Tu cuerpo lo sabe, fíjate que yo acabo de descubrir que definitivamente, definitivamente sí soy lunática, o sea es básicamente es cierto esto de que para las mujeres o a las mujeres tenemos, nos influye mucho la luna en nuestro estado de ánimo y vaya que sí, que sí que nos influye. ¿Cómo estás tú? ¿Viste la luna de ayer? Estaba hermosa, realmente hermosa. Y bueno, hoy estamos para platicar contigo, ya lo sabes que todos los viernes, todos los viernes nos toca quizá una de tus secciones favoritas con nuestro sexy tip. Hoy nos toca también platicarte acerca de qué onda con los hombres y su poco agrado para el uso de los condones, ¿no? Híjole, yo creo que este es un tema con el cual todas las personas han tenido alguna vez de mínimo esta conversación desagradable con tu pareja, pero pues todos de alguna u otra forma lo hemos vivido. ¿Cómo usar condón? Queremos platicar acerca de este tema que por supuesto sabemos que es de mucha polémica en algunas relaciones de pareja, entonces hoy platicaremos de eso, pero como siempre estamos disponibles para que si tú tienes alguna duda, alguna pregunta que nos quieras hacer, pues bueno para eso también es que estamos y nuestro teléfono en cabina es el 682-3450-619-6882000. Repito, 682-3450-619-6882000. Y como siempre, nuestro WhatsApp para ti, es donde puedes incluso mandarnos un mensaje de audio o también nos puedes escribir lo que tú quieras que a nosotros nos encanta estar atentos a eso que nos envías ahí. Pues bueno, hoy damos inicio con esto que es, como todos los viernes, la posición de la semana. La posición de esta semana se llama la diosa de larga cabellera. ¿Cómo sucede? Pues bueno, el hombre se tumba de espaldas y sostiene a su pareja con su propio cuerpo. Ella, boca arriba, pone sus brazos en los hombros de su amante y repliega las piernas para situar sus pies sobre las rodillas de él. Así, él la penetra e inicia el vaivén sujetándola por la cintura. Al mismo tiempo, la mujer sube y baja las caderas en respuesta a la acción de su pareja, que bueno, su pareja que sabe bien cómo satisfacerla. Entre las ventajas de esta posición es que cada uno elige la velocidad, el ritmo o la profundidad de la penetración. Y bueno, te decimos que esta posición no la recomendamos para mujeres con problemas de espaldas. Una vez más, él va a estar tumbado boca arriba, ella también sobre él, pero pondrá sus pies en las rodillas de él para poder tomar esfuerzo. Y bueno, pueden estar unidos con sus manos o bien simplemente estar haciendo el esfuerzo en las piernas. Probablemente pueda ser un poco sofocante para él si es que ella deja su cabellera suelta. Pero hoy te invitamos a probar esta posición que se llama la diosa de larga cabellera. Y con este fondo queremos lanzar la pregunta. A ver, los hombres y los condones, amigos, enemigos, se llevan bien, ¿por qué no los quieren? ¿Qué onda con esto? Bueno, hemos recibido varias preguntas acerca de los condones y es que por esto queremos ahora dedicar este tema, ¿no? ¿Por qué para los hombres les resulta tan complicado aceptar el uso del condón? Y a ver, ¿es cierto que las mujeres prefieren con condón o sin condón? Esto es alguna de las preguntas de hoy, pero recuerda, recuerda que podemos responder cualquier pregunta que tú tengas. Lo único que tienes que hacer es mandarnos un WhatsApp 664-123-6969. También nos puedes estar viendo en Facebook. Ah, mandamos saludos a Gastón, a Vanessa, que ya están en nuestra transmisión. Y ya nos están mandando comentarios. También Alejandra, que nos está viendo por ahí. Y bueno, Vanessa nos dice, a mí me encanta toda totalmente agachada. ¿Te refieres a la posición totalmente agachada? ¿Ustedes han probado esta posición que les hemos dado hoy? Hoy estamos esperando sus comentarios. Ya nos mandaron manitas de que nos están viendo, de que seguramente esta posición les gusta. 664-123-6969. Recibimos una pregunta en nuestro WhatsApp ya hace algunos días. Que decía, es muy raro que se rompan y si se rompen es porque no lo saben usar. Se tiene que sentir porque es más caliente, sin condón. ¿Qué tan grande tendrían que ser las uñas para romperlo? Y esas son algunas de las preguntas. ¿Tú tienes más preguntas sobre los condones? ¿Quieres comentar algo? Pues bueno, aprovecha nuestro WhatsApp que aquí estamos para responderte. Regresamos. Buenas tardes, Facebook. ¿Quién anda por ahí? Paquete familiar, ¿verdad? De cuatro boletos. Ok. ¿Cómo está, Facebook? ¿Tienen alguna pregunta? Ah, no les puse. Sí les puse el WhatsApp, ¿verdad? Si no quieren preguntar aquí. Facebook. Ay. ¿Tienen alguna pregunta, Ana? ¿Ah? Si no quieren preguntar. A ver, ahorita les voy a volver a poner el WhatsApp. Ana. Hola, Roberto. A mí me encanta todo. La totalmente agachada, Ana. Ok, ya te vi. Ay, ya sé. Mezcalísimo. Me imagino que va a estar súper caliente. Me imagino que sí. Ah, ok, ok, ok. Pero la posición que dijimos hace un momento, Vanessa, ¿o cuál? O, este, otra posición. No quedas con cintos canales, se centra de ellos en HD. Contra de ahí. Llama al 01800, 124000. Términos, condiciones y restricciones en IC.DX. Este es mi México. Aquí vivimos más de 120 millones de años. Voy a conectar la lab. En 2018 será especial porque tomaremos decisiones muy relevantes para nuestro futuro. Ya arrancó el proceso. ¿Cómo están? ¿Qué plan tienen para el fin de semana? En el Instituto Nacional Electoral, INE. 12 con 17 minutos y vas a cruzar a la Unión Americana. Toma tus percusiones ya que San Isidro cuenta con 24 puertas abiertas, 40 autos por lado izquierdo, 135 por Red Lane, 25 Sentry y 80 personas cruzando a pie. Ponte en cuenta con 11 puertas abiertas. ¿Cómo están? ¿Qué nos quieren preguntar? ¿Qué nos quieren comentar? Muchas gracias por los corazoncitos y esas cositas que se ven ahí volando. Me encanta ver cositas volando. Si tienen alguna pregunta o comentario que no quieran hacer ahí, pueden hacerlo en el WhatsApp. Gracias. Gracias. A la orden. Ya estamos aquí de regreso. 682-3450, 619-688-2000. Es el teléfono en cabina. También tenemos nuestro WhatsApp, 664-123-6969. Oye, este, pues bueno, nos mandan a decir diferentes comentarios en Facebook porque también estamos transmitiendo en Facebook. Nos saluda Nadia. Este, nos mandan saludos, saludos a Kitty. Bueno, nos están platicando que esta posición también se disfruta mucho analmente y que en Mexicali está un infierno. Sí, bueno, si en Tijuana la verdad es que se siente bastante fuerte el calor. Ahorita que estaba yo en el calor, ahorita que estaba yo en la calle, me imagino que en Mexicali ha de estar mucho más intenso, ¿no? Y hablando del calor, hay que hablar acerca de esta posición. Nos decían que, bueno, que ya la han practicado. Pero a ver, hablemos de los condones, ¿no? Porque es que a los hombres no les gustan los condones. Entonces, ¡ay, qué complicado puede ser para algunas mujeres! ¿Has tenido problemas con tu pareja porque no quiere utilizar el condón? ¿Qué pretextos te pone tu pareja para no utilizarlo, no? Hay muchísimas razones que luego dicen. Hoy vamos a platicar de esas. Quiero que me platiques tú cuáles son las que a ti te han dicho. Si te platico un poquito de números, fíjate que las mujeres tienen su primera relación en promedio tipo los 16 años. El 64% de ellas, entre 15 a 19 años, no usan métodos anticonceptivos. Esto lo dice la Coordinadora Nacional del Programa Agente Joven de la Fundación Mexicana para la Aplanación Familiar, MEXFAM, que es una de las, yo creo que la asociación más importante en ese tema que tenemos aquí en México, ¿no? Pero fíjate, el 64% de las chavas que están entre 15 y 19 años no usan métodos anticonceptivos. Estamos hablando de un porcentaje muy, muy alto. Lo cual explica definitivamente el alto índice de embarazo adolescente que seguimos teniendo todavía, a pesar de que, bueno, está la información. Y aparte están los condones gratuitos, porque tú puedes ir a cualquier centro de salud y te los regalan, y no nada más a cualquier centro de salud. Si tú también vas al IMSS o a todos los tipos de instituciones de salud, hay un convenio a nivel federal donde los métodos de planificación son gratuitos, y aparte te los dan a pesar de que no seas la palabra correcta. Ay, no recuerdo ahorita exactamente la palabra correcta, pero es derechohabiente, ¿no? Ah, derechohabiente. Entonces, este, gracias, Jorge. Entonces, aunque no seas derechohabiente, te van a dar tus métodos anticonceptivos. Aquí la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué es que sigue fallando? ¿Por qué es que, este, no lo siguen utilizando, no? Por ejemplo, acá, Ariana nos dice, es que dice que no se siente lo mismo. Nos escriben por acá, por WhatsApp, nos dicen, hola, Roberta, me gustaría conocer el motivo por el cual se tarda en llegar al orgasmo, e incluso por qué no se logra. Me ha pasado con distintas parejas y al parecer yo soy el problema. A ver, ¿te refieres a que ellos no llegan al orgasmo o tú? Porque, pues, son diferentes situaciones, ¿no? De por qué es que el hombre no llega al orgasmo y por qué es que ella no llega. Ay, nos mandan un saludo a Lannis. Mira, a Lannis, este, quien estuvo formando parte de nuestro equipo hace algún tiempo. Nos dice Leonidas, el condón es incómodo, lastima, lastima, la neta, lastima el condón. Es la primera vez que alguien me dice que el condón lastima, ¿eh? Dice, empieza a presionar y lastimar después de minutos de fricción. Pierde sensibilidad. Lo que a mí me funciona de maravilla es mucho lubricante, y lo entre comillas. O sea, eso me solucionó todo, pero hay que estar al pendiente de que no se mueva de su lugar, porque con lubricante y calentura ya ni sientes dónde anda. Exacto. A ver, sí hay para quienes dicen que si no se siente, pues, bueno, una de las alternativas es poner unas gotitas de lubricante entre el pene y el condón. Pero estoy hablando de una gotita, significa uno o dos, literal, ¿no? Entonces, si le pones mucho lubricante, como me lo estás diciendo, pues, bueno, lo más probable está en que el condón termine volando. Y es precisamente por esto que es importante cuando ponen el condón, el hacer está como pellizcarlo, obviamente nada más con la yema de los dedos, y darle la vuelta para que entonces no se pegue totalmente el condón al glande y haya un espacio para que ahí se deposite la eyaculación. Si no, lo que sucede es que cuando la eyaculación sale, si ustedes bajaron el condón totalmente, cuando la eyaculación sale, pues, entonces no queda otra que se vaya a las paredes y esto va a hacer que el condón, pues, se salga, ¿no? Pero fíjate qué interesante, la verdad, se los digo sinceramente, en 12 años es la primera vez que alguien me dice que el condón le lastima. Sería interesante, Leonidas, que me expliques cómo es que te lastiman, ¿no? Porque, a ver, existe el argumento de no se siente igual, pero el de lastima es como, no sé, no logro entenderlo, ¿no? Hay hombres que sí les aprieta demasiado. Y esto tiene que ver con algunas excepciones, pero sí, ¿no? Con situaciones de medidas, por eso es que hay los Magnum, los XL, ya sabes, ¿no? Porque, bueno, hay condones que sí son más pequeños o no más pequeños, son para la medida promedio. Aún así, te comento que yo participé mucho tiempo en la Secretaría de Salud, trabajaba en la Secretaría de Salud, y parte de la demostración que nosotros hacíamos y que le explicábamos a todas las personas era meter todo el puño hasta el codo dentro de un condón para poder demostrarle a las personas que el condón no era que fuera pequeño, ¿no? Y literal es que nosotros lo hacíamos con los condones que regalaba la Secretaría de Salubridad y sin lubricante, ¿no? Y siempre lo hacíamos y, de hecho, parte de la demostración era ponernos uno en cada mano y después friccionarlos para que vieran por qué no se tenía que usar un doble condón. Entonces, bueno, no sé, no sé, habría que... Te pido si me dices un poquito más de por qué es que te lastima el condón, no me queda como muy, muy clarito, ¿no? Dice Alberto que te pongas uno de tu tamaño. Pues sí, o sea, es la única forma en la que también a mí se me ocurre que pudiera ser que te lastimara, en cuyo caso, pues entonces hay que investigar, digo, afortunadamente hay tantísimas marcas que entonces cada una de las marcas tiene diferentes parámetros y eso pudiera generar que haya alguna otra marca que esté más cómoda para ti, ¿no? Nos dice Fer, buenas tardes, señorita, saluditos. Sé que rosa en ocasiones a la mujer. Eso tiene que ver con qué tanta lubricación hay en la mujer. Tanto le va a rozar el condón como le va a rozar tu pene, ¿no? La lubricación es una situación muy importante y necesaria para evitar la fricción. Aunque es algo interesante, ¿eh? Es algo interesante en el sentido de la fricción es importante o necesaria para incrementar el placer, pero demasiada fricción también puede generar dolor. Y tanto en los hombres puede hacer que se pierda la erección, como en las mujeres puede generar esto que comúnmente llamamos rozarse, ¿no? Entonces sí, efectivamente es para que una mujer pueda llegar a quedar rosada, tiene que ver con que no hay suficiente lubricación como primera opción. Como segunda opción pudiera ser el hecho de que fuera alérgica al látex, lo cual sí sucede, hay pieles que, en este caso mucosas, que no toleran muy bien el látex para lo que hay que utilizar otro tipo de condón como lo que es el de poliestireno, que ahora puedes encontrarlo en el mercado más fácilmente como condón femenino, pero que también hay de ya otras marcas, ¿no? que tal cual dicen látex free. Entonces hay que hacer la tarea de buscar algunos otros, o lo que yo te diría primero es asegurarse que ella tenga la suficiente lubricación y para que una mujer esté lo suficientemente lubricada, pues bueno, tiene que estar, pues, cachonda, ¿no? O sea, hay que seguirle con el proceso de la excitación, que es algo que sucede muy frecuentemente en los hombres, o sea, los hombres lo hacen previo, pero ya cuando están penetrando se les olvida y no necesariamente la mujer está disfrutando tanto, ¿no? A ver, esto es por acá, tengo un mensaje de audio. Ah, mira, dice, a mí en lo personal a veces me ayuda por lo de la eyaculación, que dure un poquito más de 10 minutos. El pretexto de no usar el condón es porque no se siente igual. El pretexto número uno, sí, es el pretexto número uno para no usar condón. Y sabes qué, Fer, tienes toda la razón. Para los hombres que tienen problemas para controlar su eyaculación, pero sobre todo para aquellos que son muy, muy, muy sensibles, el condón aminora un poco porque obviamente, pues, es una barrera y entonces con esta barrera cambia la sensación y esto hace que, pues, tarden más en eyacular, ¿no? Entonces, sí, efectivamente esto es cierto. Tenemos también nuestro WhatsApp. Ya les he platicado que pueden enviarnos un mensaje de audio o que pueden escribirnos como ustedes quieran. Para nosotros siempre es padre poder escucharles también. Les voy a poner este mensaje de audio que ha llegado a nuestro WhatsApp. Hola, Roberta. Buenas tardes. Estoy oyendo tu programa por Facebook. Está muy interesante el tema que estás tocando, que el condón, algo que se salió. A mí me ha tocado varias veces que sí se ha salido o se ha rompido en el acto sexual. ¿Por qué pasa eso? ¿Por falla, por una falla del material o es que la mujer a propósito lo saca? Les gustaría saber. Y honestamente, yo he oído de varias mujeres eso, entonces no se me ha cerrado. Entonces, le mando saludos a todas las bellas damas. Feliz fin de semana y me encanta su programa. Los estoy escuchando. Bye, bye. A ver, aquí son varias preguntas, ¿no? La primera pregunta es, ¿por qué es que se sale el condón? Se puede salir el condón precisamente por lo que decíamos, que pueda haber mucha lubricación internamente entre el pene y el condón, porque le hayan puesto más lubricación. Entonces, bueno, eso va a hacer que se salga. O sea, si es que no lo pusieron correctamente, como lo comentaba yo, ¿no? O sea, es si lo bajaron hasta cubrir la punta y entonces cuando viene la eyaculación, pues, ¿qué crees? Se salió, ¿no? O sea, porque pues obviamente se deslizó. La otra opción es porque pierden la erección. Eso es cierto. O sea, a veces la pierden porque ya eyacularon, pero muchas veces la pierden por estar en el acto, porque están controlando la eyaculación, porque están con otras ideas y con otras cosas en su cabeza. Entonces, cuando se pierde la erección, pues obviamente pierde la... ¿Cómo decirles? Pues está el condón de una forma, se hace el pene más chiquito y entonces, pues bueno, listo, se sale, ¿no? Eso de que las mujeres lo saquen a propósito... A ver... Ay, no me empiezo a explicar esto. Bueno, sí, efectivamente hay mujeres que tienen una fuerza vaginal brutal, o sea, intensa, ¿no? Lo hemos visto que hasta hay competencias donde levantan pesas y demás, pero son muy poquitas las mujeres, ¿sabes? De verdad, son muy poquitas las mujeres que pueden llegar a tener la fuerza de apretar tanto como para sacar un condón. No, bueno, o sea, lo más probable es que ustedes ya medio perdieron la erección y entonces con lo que se pueda llegar a apretar, se sale el condón. Pero insisto, así como un pene muy bien erecto, con su condón bien puesto y que la mujer con la presión vaginal lo saque, poco común, poco común. Ahora, ¿por qué se rompen? Tiene que ver con que no lo saben poner bien. Definitivamente los condones están probados, pues, con metodología, no sé, con máquinas, ¿no? Y están probados de que realmente funcionan bien. Entonces, cuando se llegan a romper, tiene que ver con el no ponerlos de una forma correcta. Y regresando del corte comercial, les digo qué fue o qué es lo que más falla que hace que los condones se rompan. Hoy, platicando acerca de hombres, amigos o enemigos del condón. Ya volvemos. Hola, gente de Facebook. Se darán cuenta que estoy batallando con mi cabeza. Tengo como un dolor aquí entre el cuello y la cabeza. Pero aquí sigo leyéndolos. Pero siento que mi cabeza quiere tronar. Como esas veces que se te atora el cuello y quieres que te truene, pero no te truena. Ándale. Así es que lo traigo. Manuel Márquez de León, 950 Zona Río, Tijuana, Baja California, RCN. ¿Quién más está aquí? Mándenos sus preguntas. Whatsapp si no quieren. ¿Qué es lo que más está aquí? Revive los ritmos de las últimas cinco décadas en un musical espectacular. Chao, Guaymé. Viernes, 27 de octubre. Salud, nuevo caliente. Belchín, campestre. Compratribonetos en CETI, universidad. Y club campestre. Compratribonetos en CETI, universidad. A la zona de la región. CETI, universidad. Grupo caliente. IRC, M1470. Y Vita. Conoce mis cuatro formas favoritas de hablar historiana. La cuatro. La recompensa del día. La recompensa del día. Es tierra de tierra con vuestros congelada. A veintinueve noventa en Kilo. Así que es, Kilo de pieza de cerdo a veintinueve noventa. Soriana Azuque. Regres, cubre a la opción de octubre 6. Un militares, coquete. Consulta, restricciones. En el año hay huracanes, así que estamos muy pendientes de los alertas. Aceptamos nuestros documentos en bolsa plástica y nos vamos a ver mucho antes que llegue el huracán. Enemigo del condón, Alberto. Muy bien. Muy, digo no, muy mal. Pero ya lo noté. Ya lo leí. Alani, saludos. Ariana, saludos. César, ya respondí. Alberto, ya te leí. Vanessa, saludos desde California. César, gracias. Vamos a ver, porque luego no todos los comentarios se ven. Dejen regreso a Facebook acá. Fíjense que les voy a platicar lo siguiente. Mi bote, que yo amaba, huele feo. No sé cómo quitarle el olor. No sé cómo quitarle el olor. Vas a ver, porque voy a ver. ¿Por? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Huele a cloro. No sé cómo quitarle el olor. Porque los cloros, el cloro luego huele a micos. Y bueno, tenemos algunos comentarios aquí pendientes por WhatsApp, que ya hice algunas preguntas más para poder entender. Nos mandan otro saludo y nos dicen, me gusta tu medalla. Muchísimas gracias. Saben que, esto tampoco se los he platicado a ustedes, pero me gustan muchísimo estos, los ojitos como turcos. Estos que son para protección. Entonces, cuando veo cositas así, me súper encantan. A pesar de que dicen que deben ser regalados, pero bueno, he tenido muchos regalados y demás. Y el día de hoy es uno de estos ojitos. Que si tú quieres verlo, pues bueno, te invitamos a ver a nuestra transmisión en Facebook. Búscanos como Sexo con Roberta, búscanos como Íntimamente con Roberta para que veas las transmisiones. Si es que tú no estás en tu casa o en tu carro y no puedes sintonizar la 1470 de la M, pues entonces en Facebook nos puedes encontrar. También nos dice, yo soy enemigo del condón. Van uno que es enemigo del condón. Vamos a ver quién más dice. Ah, nos contesta ya, dice, sí, lastima porque aprieta. En mi caso, porque no tiene suficiente lubricante. Cuando ella está bien lubricada, todo bien, pero después de un buen rato se seca por la fricción y ahí entra el lubricante y listo. ¿Seguir siendo feliz? Sí, 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 es que yo te sugeriría a lo mejor cambio de marca. Sí puede ser que hay momentos en los que las mujeres como que se irritan. A lo mejor no llegar al grado de ser alérgica a látex, pero a lo mejor esa marca puede que no sea. Ahora, los condones están lubricados con diferentes cosas. Bien interesante porque fíjate, en un principio lo súper básico que todo mundo te decía es, revisa que tengan onoxinol 9, ¿no? Que era una espermaticida. Entonces, ahí tienes a todos los condones, todos los condoneros haciendo condones con onoxinol 9. Y luego viene una situación donde los investigadores del VIH decían, no, ¿qué crees? El onoxinol 9, putz. Eso fue lo que hizo que no sé cuánto y que se hicieran las infecciones. Pues, órale, adiós. Con los condones lubricados con onoxinol 9. Ahora no se usan. Y últimamente ya regresó la moda de que sí, ya que dijeron, dijo mi mamá que siempre no. Y últimamente se están utilizando, ¿no? Entonces, a lo mejor pudiera ser no la alergia a látex, sino al tipo de lubricante que tiene el condón. Por eso, bueno, inténtale con alguna otra forma para que lo mejores. Digo, ya me queda claro que dices tú, ¿no? Con los lubricantes lo puedo sacar adelante. Pero a lo mejor hay un condón que les quede más rico, ¿no? Tanto en la medida para ti como en que ella no se esté resecando tan rápidamente. Melquiade nos dice, hola mi amiga Roberta, buenas tardes. Sobre el tema, yo no me llevo con el condón porque es incómodo y me tardo en desahogarme. Y a veces no puedo. Y tardo dándole, dándole y no me desahogo al tener relaciones con una mujer. Y si es cierto, yo he usado el condón del seguro y se rompen luego, luego. No sirven. A ver. Son más baratos, seguramente, ¿no? Porque aparte estamos hablando de que compran pero toneladas. O sea, literal. Es que no me extrañaría que los compren por peso más que por unidades, ¿no? Sin embargo, ten presente que esos son los condones que utilizan las chicas que trabajan en el sexo comercial. Porque realmente no es como que vayan a ir a comprar una marca de cuatro letras, ¿no? Entonces, si es que les funciona a ellas, pues debe de funcionar. El punto es, si es que lo jalamos, lo rasgamos, lo traemos en la cartera, lo sometemos a calor, no revisamos si tiene la burbuja, al momento de abrirlo lo rasgamos con las uñas, no guardamos esa burbujita, está caducado, ¿no? Lo jalamos demasiado para con el pene. Entonces, bueno, todas estas son cosas que no ayudan. Fíjate, algo que pocas personas revisan, pero que es importante darse cuenta es, cuando lo bajas, hay muchas veces en que quedan unas burbujas de aire en el tallo del pene, ¿no? En el cuerpo del pene. Estas deben de quitarse, es como, pues debes de bajar para que salga el aire. Si quedan esas burbujas donde está despegado del pene, entonces es más probable que con la fricción se pueda llegar a romper. Por eso es muy importante ponerlo y verificar que esté bien puesto. Sin embargo, yo lo sé y lo entiendo, ¿no? La mayoría de las veces es, pues, a oscuras, ¿no? Con la prisa y no revisamos eso. Por eso resulta importante que practiques, practícale para poder ser experto, ¿no? Y que no haya ese tipo de problemas. Mira, nos dicen por acá, este, un comentario, un comentario bastante interesante. Dice, llevo 16 años de casado y no tengo otras parejas, por eso no uso condón. En teoría, ese sería el estado ideal del hombre y de la mujer, ¿no? Tener una relación monógama donde estemos siendo estrictamente monólogos, monólogos, monólogos. Me traicionó el subconsciente. Monógamos y exclusivos sexualmente ambos dos de las dos partes, ¿no? Eso sería lo ideal. Claro que lo que también sabemos es que no siempre se da esto y que muchas veces cuando se llega a dar no lo sabemos y entonces nos ponemos en riesgo, ¿no? A ver, nos dicen, va de nuevo la historia. Te platico de nuevo. Soy mujer, Janet, de 26 años, lesbiana. Tuve relaciones con dos hombres, con los cuales sí lograba yo el orgasmo, pero con el tiempo ya no lo podía lograr y no le puse atención. Después de ellos, tuve varias relaciones con mujeres en las cuales he notado mucho que no logro yo el orgasmo. Tardo mucho, de plano no lo logro, siendo yo pasiva. Es muy frustrante para mí, ya que actualmente tengo novia estable y me gustaría estar satisfecha en el sexo. Siento que es un problema mío, por eso te escribo. Perfecto. Ahora sí me queda totalmente claro, Janet. Muchas gracias por haberme lo explicado. Sí, mira, cuando tú dices que ha sucedido con diferentes parejas, definitivamente es algo que tiene que ver más contigo que con tus parejas, ¿no? Por una parte. Aunque, claro, hay algo que las parejas siguen haciendo para que a ti te siga sucediendo, ¿no? Que mucho tiene que ver con que, pues bueno, seguimos escogiendo las parejas muy similares y pues eso impacta, ¿no? Entonces, a ver, motivos por los cuales una mujer no llega al orgasmo. Porque no se puede soltar, porque está tratando de controlar, porque su mente no está en el placer, no está en donde debería estar sintiendo, sino está en otras situaciones, peleándose con algunas cosas, preocupada por la imagen, preocupada por el tiempo. Entonces, definitivamente yo lo que te sugiero es acude a un proceso de terapia sexual. ¿Qué es la terapia sexual? Pues bueno, es un grado más de especialización después de haber estudiado sexualidad, donde lo que hacemos es poder intervenir en este tipo de situaciones. Entonces, mujeres que no tienen orgasmo es algo muy frecuente y muchas veces es algo sencillo de resolver, solamente necesitamos saber específicamente qué es lo que sucede, ¿no? O sea, necesitaría saber más información de ti, como por ejemplo, qué cosas suceden cuando tienes relaciones sexuales, si te masturbas y masturbándote si tienes orgasmo, ¿no? Hay más preguntas que se hacen con mayor profundidad, pero coincido contigo, ¿hay algo que puedes solucionar tú? Porque, como me lo dices, bueno, tus parejas han hecho el esfuerzo, pero tú eres la que no logras el orgasmo, ¿no? Entonces, te sugiero que platiquemos, si quisieras que pudiera ayudarte a resolverlo, necesitaría hacerte muchas más preguntas, por eso me sería mejor que pudiéramos tener un proceso. Y el teléfono de nuestro consultorio es el 681-1993, te repito, 681-1993. Muchas gracias por tu pregunta, Janet. Estamos, a ver, esta ya lo leí. Y voy a leer algunos otros más que me han estado mandando, pero antes quiero decirte que, bueno, este, ya de repente me empiezo a sentir preocupada porque en este momento he hablado mucho de penes y cosas así, entonces te invito a que hoy a las 6.30 de la noche nos acompañes en nuestra transmisión en vivo que vamos a estar haciendo a través de las redes sociales para platicar acerca de sexo, nuestra versión de sexo con Roberta en línea. Este programa que teníamos de sexualidad, pues bueno, ahora vamos a estar platicando. Es una simple charla, es un café a las 6.30 en Facebook, en Instagram. Búscanos para platicar ahora sí donde podamos decir otras cosas que no podemos decir. Ahorita la idea a las 12 del día. Búscanos Íntimamente con Roberta, Sexo con Roberta en las redes sociales, hoy 6.30. Por lo pronto, vamos a una breve pausa. Ya lo lavé, claro que ya lo lavé. Lógico que lo lavé muchas veces. Pero como que, pero lo lavaron con un cepillo que tenía como, con un cepillo que habían lavado un frasco con salsa y sigue oliendo mal. Pero a ver, voy a tratar la historia del cloro, a ver si es cierto. Claudia, perfecto. Márcame luego por teléfono. Poblano López, cámbialo. Ay, pero es que está muy lindo, mira. Y está muy práctico. Hola, Eli. Nadia, sí que bien, sí que bien que Nadia. Qué orgullo me da verte realizada y haciendo lo que te gusta en la radio, que siempre te gustó estar, Kitty. ¿Nos conocemos, Kitty? Es que no puedo ver, o sea, ven las fotitos nada más, pero a ver. Voy a ver si te encuentro como por acá. Kitty Solís. Multas, infracciones, cobros indebidos, problemas fiscales o bancarios. El Instituto Federal de Defensoría Pública te brinda asesoría legal gratuita. Encuentra la delegación del instituto más cercana en www.com.es. Kitty Solís. No tienes fotos, Kitty Solís. Llama al 0-1-800-2242-426. Acciones para garantizar el acceso a una justicia federal oportuna y gratuita. Consejo de la Judicatura Federal. Ah, ya, ya, ya. Tú eres Cristina de Z13. Uy, sí. Hace ya poquitos años que estaba ahí. Hace un chorro. Lo del cafecito. Sí, vamos a tomarnos un cafecito. Este, para en la tarde. Entonces, anótenle. Anótenle. Sí, Cristi, ya, ya te, ya me recuerdo de ti. ¿Cómo estás? Ay, qué lindos tiempos de la Z. Oye, ¿sabías? Bien chistoso. Aquí en, 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 aquí en RCN está Néstor. Y en Pulsar está Mario Carlos Amaya. Entonces, fíjate. Después de muchos años vine a terminar con una parte del equipo. Deja el bote con agua caliente. Oye, pero no voy a oler a cloro. Odio el olor a cloro. Pero sí, tampoco. Está peor este de cebolla con tomate. Una onda así como en la que ver. Oigan, nos vemos hoy a las 6.30, ¿no? Invíten a sus amigos. Amigos, invita a tus amigos y sintonízanos a las 6.30 que vamos a estar platicando. Vamos a estar platicando de lo que tú quieras que nosotros respondamos. Hoy a las 6.30, ven, ven el café. Trae a un amigo que vamos a estar en Facebook. Es verdad, a veces mi pareja no puede concentrarse porque el chihuahua está rascando la puerta. Mi vida, ¿ya ves? ¿Ya ves? ¿Cómo te llamabas tú, Janet? ¿Ya ves, Janet? Ya te iba a decir, Jessica, ¿ya ves, Janet? Pues sí, o sea, aquí la pareja es no se concentra si está el chihuahua rascando. ¿A ti quién te rasca dónde? Sí, sí, bueno, sí, sí sucede algo así, ¿no? Entonces, bueno, ya quedamos que hoy café a las 6.30, ¿no? Vamos a vernos por las redes sociales. Hola, Roberta, tengo una pregunta no relacionada al tema. No importa, aquí estamos para platicar de todo. ¿Qué opinas de la crema de camote silvestre para los problemas de menopausia? A ver, dicen que el camote no, sí da una, sí aporta estrógenos. Entonces, no sé exactamente, hay muchas personas que dicen que sí funciona también la crema. Ay, Maribel, yo quisiera decirte que la verdad en lo personal tengo mucha desconfianza de ese tipo de suplementos porque no sé cómo están hechos y a veces me da más la sensación de que son placebos. Y entonces, bueno, si nada más es un placebo y no, pues esto es que no te haga daño, pues dale, ¿no? O sea, pues si no te va, si no te, no te perjudica y mentalmente te hace sentir que te sientas mejor, te hace pensar que te sientes mejor, pues padre. Lamentablemente, muchos de ellos lo que hacen es esconden medicamentos reales para poder tener efectos y te los venden como naturales. Entonces, híjole, yo lo que te diría es, me gustaría más bien asegurarme que realmente sea una crema verdadera de puro camote, ya sabes. Y alguna vez tuvimos aquí, ah, no, 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 fue en Sexo con Roberto en el programa de tele a un endocrinólogo buenísimo, el doctor Alberto Navarro. Y él decía, bueno, o sea, es ligero, ¿no? Porque a fin de cuentas tendría que ser mucha la cantidad. Ahora bien, también la puedes comer, también la puedes comer el camote, ¿no? Fíjate, una tendencia es cambiar la papa por camote. Entonces, en vez de usar puré de papa, puré de camote. En vez de papas fritas, camote frito. Y eso también puede ser algo, ¿no? Habría que ver también cuántos años tienes y... Si estás, este, muy, con muchos cambios ya de la menopausia, entonces, bueno, también puede no funcionar tanto, tanto, ¿no? Oye, me encanta, acabo de recibir un mensaje por la página de Facebook que dice, de Marta, ¿no? Aquí escuchándote escondidas en el trabajo. ¡Mi vida! ¡Qué hermosa! Oigan, no sé si les pasa a ustedes como a mi mameringa que dice, de plano, es que ya tengo que cargar con los audífonos porque cuando te quiero escuchar en el banco o algo así es como de, ya sabes, la gente volta y se me queda viendo como a esta señora que está escuchando. Entonces, no sé si a ustedes les pasa igual en el trabajo, pero si los hacen, ¿qué, qué? Muchas gracias, divinos. Muchas gracias por hacerlo y acompañarme, este, a pesar de hacerlo escondidas, ¿no? Y que también, precioso mi collar. Muchas gracias, Marta, a la orden. Ya contesté Maribel con el camote, entonces, lo que les decía es, definitivamente, si es que vas a probar algo natural, pues es más, mejor busca, busca y hazlo tú misma. O sea, no es tan complicado, ¿no? O bien, ingiérelo. Pero, como te digo, tiene mucho que ver qué tanto ya es que esté avanzado los, los cambios que quieras retroceder, ¿no? 6, 6, 4, 1, 2, 3, 69, 69 es el WhatsApp que nosotros tenemos. Y hoy queremos platicar, o bueno, hemos estado platicando acerca de, de esto, ¿no? De los condones. Fíjate, 80% de los hombres han utilizado en una o varias ocasiones creativas excusas para evitar el uso del condón. Claro que sabemos que hay muchas situaciones por las cuales no quieren utilizar condón. Y fíjate que es una situación interesante en ese sentido que dicen, hay menos probabilidades de que los hombres usen condón si consideran a su pareja sexual atractiva. Eso según un estudio que se realizó. Pero también hay una situación interesante que es, los hombres luego piensan que pueden juzgar como por, eh, como se ve la pareja. Ya sabes, ¿no? Entonces como, ay, se ve una buena chava. A ver, o sea, como quien te dijo que nada más las que se ven malas chavas tienen infecciones. Las infecciones no se ven. No es como que trastornen tu carita, ¿no? De neta no sabes qué infecciones puedan tener los hombres y las mujeres con las que estés. Entonces hay que tener ciertas posibilidades, ¿no? Hay quienes explican esto desde una condición, pues, filogenética que entonces es como si yo siento que eres un buen material para reproducirme, entonces menos voy a querer utilizar condón para que se potencialicen las oportunidades para que esto se logre, ¿no? Pero a ver, entre las situaciones, las razones psicológicas es que muchos hombres sienten que al ponerse el condón pierden la sensibilidad porque dejan de tener contacto directo, ¿no? Y piensan de antemano que no se excitarán tanto porque entonces esto hace, justo como le decía yo hace un momento a Maribel, si tú crees que el embarrarte el camote te va a hacer mejor, habrá probablemente la posibilidad de que te haga mejor por los componentes químicos, pero de que te va a hacer bien porque tú lo juras, te va a hacer bien. Entonces, si tú juras que con el condón va a valer chetos la noche, pues, va a valerlo, ¿no? Hay quienes dicen que pierden la pasión por el hecho de interrumpir, para quienes les puedo sugerir entonces aprender a poner el condón, por ejemplo, con la boca. O sea, sí, ya sé que muchísimas personas me podrán regañar y me podrán decir, ¿cómo se te ocurre decir que el condón se puede poner con la boca? Hay formas, o sea, de que se puede hacer, yo dije con la boca, no con los dientes. Por supuesto, poner un condón con los dientes es algo que aparte de que no creo que le sea placentero al individuo, pues, tampoco le va a ser seguro el condón. Entonces, no, no va por ahí la historia. Pero en algún otro momento, es más, debemos hacer un taller un poquito más, este, lúdico, divertido, para enseñarles ese tipo de técnicas, ¿no? Hay quienes utilizan el argumento de que eso es antinatural, ¿no? Pero, bueno, o sea, es que si nos vamos a temas de naturaleza, pues, bueno, los implantes de silicona tampoco son naturales, ¿no? Claro que también sabemos de alergias, a los cuales ya les he dicho que, pues, hay que evitar el látex. Y hay otra situación donde la mayoría de los hombres no confían en los condones porque pueden romperse o salirse. Y les comentaba yo por qué es que, pues, no, no deberíamos de, este, o cómo evitar que se rompa o que se salga. Fíjate que, este, hay otras mentiras como el no voy a acabar dentro tuyo, el hecho de, pues, es que no me amas, por eso es que quieres que yo use condón, o con quién más andas, ¿no? Yo no ando con nadie más, pero tú sí. Situaciones así que, obviamente, pueden poner en duda la condición de la relación de pareja, pero que sabemos que, bien, puede ser una gran, gran excusa. Claro que nadie dijo que también podían alegar ser ellos mismos alérgicos al látex, ¿verdad? Lo cual, eh, no podríamos estar totalmente seguros de qué es o qué no es. Mira, ¡ay, mi vida! Me mandan una foto donde, este, un, uno de nuestros participantes más frecuentes, uno de nuestros participantes frecuentes, me dice, yo también te escucho en mi trabajo con audífonos, y se toma una foto donde se ve que traen sus audífonos y está en su lugar de trabajo. De verdad, muchas gracias, eh, qué lindos que, que me llevan a esos lugares. Es muy padre saber que, que estoy en otros lugares, ¿no? Mira, también, también en Facebook dice, Poblano López, también te estoy escuchando con audífonos en el trabajo. ¡Vaya, pues! Les doy vergüenza. Está bien, está bien. Me tienen que escuchar con audífonos porque se ha vergüenza de escucharme. Lo superaré en algún momento. Soy objeto de vergüenza para la humanidad. Eh, hola Roberta. ¿Hay algún producto o algo que ayude al deseo sexual de la mujer? Digo, aparte de tener buen amante, de estar feliz con tu vida, de estar feliz con tu cuerpo, ¿no? Hay muchos temas. El deseo sexual de la mujer es tan complejo, pero tan complejo, pero tan complejo, que precisamente por eso es que no hay un medicamento como hay el Viagra. Aunque, bueno, últimamente sacaron uno al mercado que están hablando de que pueda funcionar, pero básicamente, pues, funciona vaso, vaso congestionando, ¿no? Eh, Katie, esta pregunta que nos haces, te platico que podemos dedicar incluso todo un programa para hablar acerca de por qué no hay un buen deseo. Sin embargo, lo más importante es saber qué cosas hacen que te apague la situación con tu pareja. Casi siempre, casi siempre tiene que ver cuando una mujer no desea tener relaciones con problemas de pareja más que una cuestión meramente hormonal. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron en nuestra transmisión del día de hoy, que nos mandaron mensajes por WhatsApp, que nos estuvieron acompañando en Facebook, que nos acompañaron en Periscope, a Leslie y a Jorge en cabina. Muchas gracias, que tengas un excelente fin de semana. Deseo que te diviertas muchísimo. Y no se te olvide, hoy a las 6.30 de la noche estaremos transmitiendo aquí en Facebook todas las preguntas que tú quieras que resuelva. 6.30 de la noche, Facebook, nos vemos para un cafecito por la tarde. Hasta mañana. Que porque trabaja con americanos y lo ven. Ah, hola Priscila. Ay, me caigo. Hola Priscila. Hola Carlos. Si no hay gorrito, no hay cumpleaños. Que tengan un bonito fin de semana. Nos vemos en la tarde, 6.30. Traigan un amigo y vamos a tomarnos un café o algo por el estilo. Y vamos a tomar un café o algo por el estilo.